La combinación islámico-comunista es el cóctel explosivo de la inmediatez histórica. El significado por el abrazo a Mayerat Chávez, ese es el momento en el que... Y ahí sí que podemos hablar de bien y mal, o sea, podríamos decir que esos son o progreso antiprogreso o los enemigos del comercio frente a los amigos del comercio. Ellos quieren salvarle la vida al prójimo, aunque el prójimo no les haya pedido que les salve. Son unas personas básicamente ineducadas y analfabetas que tienen problemas. El principal problema es que en vez de cambiar a sí mismos, que es lo que tendrían que hacer para adaptarse a sus respectivas realidades, quieren someter las realidades a su capricho y cambiar al mundo. Y entonces eso es la insistencia de la revolución. La revolución es perfectamente razonable en el sentido, por ejemplo, de las órbitas terrestres o planetarias o... Y la revolución es perfectamente comprensible en el sentido de que en cierto campo se pensaba esto y ahora se piensa otro. Pero la revolución en el sentido de Lenin-Trotsky, por ponerme ya muy bien concreto en el asunto, porque una cosa es la formulación de Marx, Engels, Blanquist, y Bakunin, y otra cosa es ya los revolucionarios que lo sacan adelante y consiguen poner un país de rodillas ante ellos diciendo, haced, legislad, nosotros te seguimos. O sea, allí donde reina la legislación y no el derecho, el país está subdesarrollado. ¿Puede hacer la distinción entre legislación y derecho? Que eso es algo que hizo Hayek, pero que todavía hay una confusión tremenda en este tema. Bueno, la legislación depende del legislador, de que puede ser un legislador colectivo, un legislador individual, y está sometido a todas sus arbitrariedades. El derecho es muy sencillo y no tiene más que una regla, que es la de que los pactos se cumplen. Y si no se cumplen, la parte que lo ha cumplido tiene derecho, a ser indemnizada. Prácticamente lo mismo es el principio que dice que la propiedad no se pierde ni se gana por violencia o fraude. En esas dos proposiciones está el derecho universal entero. Eso no tiene nada que ver con normas, por ejemplo, la de, pues vamos a exterminar al pueblo judío, o vamos a acabar con la clase media. Eso es un tipo de iniciativas puramente legislativas. Esos conciben la revolución como prácticamente lo mismo que evolución. Y claro, esto es un disparate completo, simplemente porque no he dedicado suficiente tiempo a leer Engels y Torsky, o porque no les daba la cabeza para entenderlo. Pero la idea fundamental es distinguir un amor a la realidad y un amor al cambio pausado, tranquilo, frente a la idea de la revolución, que es yo voy a imponer mi voluntad sobre la realidad. Eso me parece... Claro, es que la realidad es un deber ser en vez de un ser, antes de, digamos, no es un objeto de experiencia para los revolucionarios. Los revolucionarios, antes de tener la experiencia, ya saben cómo debe ser la experiencia. Están sometidos a la tiranía de la idea fija. Es una modalidad de neurosis, como el que tiene que dormir con la almohada a la derecha o a la izquierda, o de este tamaño, y entonces con esa rigidez que llevan puesta, pues claro, acaban dando lecciones a todos de aquello que tenían que haber empezado aprendiendo ellos mismos. Libertad-seguridad es la gran disyuntiva. Hombre, digamos, es la atención primaria. Hay unos que venden seguridad y otros que insisten en que déjeme usted con la libertad, que yo creo que es la mayor seguridad práctica que puedo tener. La libertad que es incertidumbre y uno entiende muy bien, en frente a libertad-seguridad... Apertura. En esta dicotomía, libertad-seguridad, es curioso cómo las masas han, históricamente, reiteradamente, han elegido seguridad por el miedo a la libertad, que ya decía Freud, pero ¿qué papel juega el miedo? Sí, pero el miedo a la libertad, tal y como lo plantea Dick Fromm, por ejemplo. Eric Fromm es un marxista cerrado. Le gusta mucho más el título que la obra, la verdad es que el título es muy bueno, la obra es despreciable. La obra es despreciable, realmente, sí, es una pena. Pero la idea del miedo a la libertad, que es el miedo a sí mismo, el miedo a lo que yo puedo lograr. Es el vértigo de lo abierto. O sea, estás ante un gran espacio vacío y probablemente hay algo inconsciente y secreto que dice, lánzate y te saldrán alas y será maravilloso. Pero entonces, un razonable sentido común dice, quieto. Y eso es el ataque de vértigo. El ataque de vértigo te impide. Pero claro, por otra parte hay gente que se abonan al ataque de vértigo y eso significa que ya no se mueven de donde están. Practican la idea fija. Su vida es nada más que un reino de derechos adquiridos. En general no hay vitalidad, no hay energía, no hay realidad. La realidad les molesta. Ellos quieren que la realidad sea esto o aquello. Pero no admiten que aquello está moviéndose y cambiando continuamente. La inteligencia es puro fluir. Por eso la libertad es lo supremo y sustancial. Porque entre libertad o miedo, usted ha tomado un partido claro. Ha tomado y no es factista. Es que perderle el miedo al miedo es en gran medida conquistar la salud. La salud. La salud. La salud depende de no vivir acongojado por el miedo, acojonado por el miedo. Atiendo la pregunta, volviendo a la personal. Hay temores infundados. Por ejemplo, el que tenemos a las drogas, el que tenemos al sexo, el que tenemos al saber libre, a la curiosidad, sin fronteras. Esos temores son infundados. En cambio, hay otros temores súper fundados. Por ejemplo, a que de donde no hay no se saca, que es el principio económico fundamental, que se pretende obviar diciendo, no, Dios proveerá el milagro del pan y los peces, la multiplicación del vino en las bodas de Caná. La idea de que se multiplicara sin trabajo. La idea de que el esfuerzo, puede haber abundancia sin esfuerzo. Que el esfuerzo es una palabra. Ya, el Estado. Si no provee Dios, provee el Estado. Y entonces déficit público, pues nada. Y aplastamos el problema a la siguiente generación. Pudida hacia adelante, ridícula. Pero claro, hay un factor ahí de tomar a los demás como toma el domador. A las pulgas o los elefantes que está sometiendo con el látigo, con otros estímulos, al espectáculo de terceros. Y bueno, se han salido con la suya muchas veces, se van a seguir saliendo con la suya. Pero todos los que pensamos, somos sus enemigos y somos un enemigo de consideración. Hace poco estaba leyendo el manual de física atómica de Max Born, que por cierto no es el santo de mi devoción. Pero dice una cosa al comienzo que es absolutamente memorable. Todos los males del mundo se pueden resumir en que hay una idea verdadera y uno la conoce. Es una gran proposición y desarma a toda esta pandilla mezclada de analfabetos, tiranos y canallas. Que eso es lo peor que usted le puede decir a los revolucionarios, los que quieren imponer el deber ser sobre el ser. Lo peor que les puede decir es que son analfabetos, ignorantes. Sí, viven en el a priori. O sea, Hegel dice no, sea el resultado es lo que cuenta. Atiende al resultado. No, no, ellos quieren configurar el mundo. Son demiurgos. Quieren hacer el mundo a su imagen. Son creadores. Lo cual está muy relacionado porque en el fondo lo que quieren ser es Dios. Es decir, quieren ellos mismos crear el mundo a su imagen y se me encanta en lugar de aceptar la realidad como es y disfrutar de su complejidad. Pero ya vino Freud y se lo puso muy clarito en el porvenir de una ilusión y en psicología de masa. Le dijo vosotros, es una historia, una novela familiar de neuróticos. Eso es lo que sois, una novela familiar de neuróticos. Neuróticos. Hay una parte muy desazonadora en leer su obra de los enemigos de comercio y es que uno ve los neuróticos del siglo XIX y ve los neuróticos del siglo XXI. Y no han cambiado mucho. Son las mismas patologías repetidas constantemente. Es una cosa desazonadora. Son pautas, son moltes. Pero usted se me parece profundamente optimista porque cree que la razón, no sé cómo llamarlo. La naturaleza, la vida. El ser, el ser, el ser triunfará sobre la voluntad del deber. Siempre triunfa, aunque hay épocas como por ejemplo la ejida de Hitler en Alemania o la de Stalin en Rusia son dantescas, ¿no? Pero aún así ya lo ves. O sea, es el deseo de que la voluntad mande sobre la inteligencia. Cuando obviamente la inteligencia es el único norte honrado que puede tener el ser humano. O sea, eso pasa también, por ejemplo, con las adicciones a las drogas. Viene uno y dice, es que yo era muy libre pero pasó la cocaína y ya me hice esclavo. O pasó la heroína y me hice esclavo. Entonces deja de memeces. O sea, estás queriendo decir que la voluntad debe primar sobre la inteligencia. Y esto solo dice un bobo o un malintencionado. En tu caso es evidente que es un malintencionado. Es decir, estás jugando con una coartada social para que luego puedas hacer canallad. Es decir, que no, que yo no, que yo no lo quería pero yo soy una víctima. Tú fíjate que todos los victimistas son los victimadores. No hay ninguna diferencia entre victimista y victimadora. O sea, el resto se da cuenta de que no es así. Todos estos victimistas llorones no saben lo que dicen. Sí. O sea, que la realidad no puede reducirse a víctimas y explotadores. ¿Qué es lo que se llama?